Gracias, señor presidente. He sido más de 20 años maestro y los maestros siempre intentamos dar ejemplos positivos, resaltar los ejemplos positivos, es decir, la ayuda a un compañero, por ejemplo, pero además intentamos reforzar esos comportamientos, esos ejemplos positivos para despertar conciencias y, sobre todo, para generar empatía. Hablo de ejemplos porque entendemos que es imprescindible poner en valor gestos positivos en esta Europa que comienza a oler a los años 30 y 40, gestos positivos como los de hace unos días, cuando gestos como los del Gobierno valenciano con el Acuarios o el Gobierno español. Justamente estos ejemplos ponerlos en valor para poner en evidencia comportamientos egoístas y xenófobos de algunos dirigentes de Italia, Polonia, Hungría, Alemania y otros países. Señor Sánchez, desde Compromís queremos que luche para que esta Europa sea la Europa de Valencia, la de los miles y miles de voluntarios que ayudaron el otro día, para que esta Europa sea la Europa de Ribó, de Mónica Oltra, de usted mismo, de Chimo. Silencio, señorías. Veo que los diputados del PP y de Ciudadanos tienen un buen sentido del humor. Muchas gracias. Queremos que sea esta Europa de estos nombres y no de lo que les gustaría a los diputados de Ciudadanos y del PP. La Europa de Salvini, de Orbán y de otros personajes con un tufo insoportable a prefascismo. Queremos que Europa luche para que vuelva a ser la Europa de los derechos, del asilo, de la solidaridad. Queremos que luche para que todos entiendan que este problema no puede ser solo de los países ribereños, de España, de Italia, de Grecia, de Malta. Que este es un problema europeo que requiere una solución europea, amplia, compartida. Que nadie se puede escaquear, que nadie se debe escaquear. Queremos que luche para que estas actitudes, la del escaqueo, tengan consecuencias. Porque si no tienen consecuencias, si no pasa nada, estamos mandando un mal mensaje. Si nadie asume su responsabilidad, ¿para qué servirá esta Europa? Señor Sánchez, queremos que luche por una Europa de la que nos podamos sentir orgullosos. Y acabo. Señor Sánchez, cuando esté allí, recuerde, tengamos todos bien presentes los miles y miles de personas que para poder tener una vida digna emigraron a América, gallegos o asturianos. Los andaluces, aragoneses, castellanos o extremeños que emigraron del campo a las ciudades para poder vivir. Los emigrantes de todos los sitios que fueron a Francia, Suiza, Alemania en los años 60 y 70. Que recuerde el Stambrück y todos los Stambrück, aquellos barcos que se llevaron desde el puerto de Alicante, más de 3.000 personas que tuvieron que ir al exilio a Orán o los exiliados en México. Y, por último, quiero que cuando esté allí, recuerde los miles y miles de jóvenes que esta misma mañana se han levantado para trabajar por toda Europa para poder tener una vida digna. Esa es nuestra Europa y esa es la Europa por la que queremos que usted luche. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdobí. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.